De alguna de esas tarjetas te la voy a decir a ti, cada nombre, lo que significa. Pocket Monster, monstruo es ser de deformación, es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, es cruel. El que causa tormento, sanguinario, eres perverso, es el que perverte, War Saults, habilidades de refugio, Bright Stone, refugio, muerde, te cabecea, Caterpill, te inviestes, te demoras, te demoras, reta por, entoricimiento, butterfree, corrupción, meat drill, ataque, puya, quickly, picada, veneno, rasta la, vestida, de irritar, tomarte con un látigo y pegarte, ataques psíquico, divas, estrangulamiento, exprimirte, matarte, rico de, a, morderte, ponerte veneno, rico tiro, un veneno, a, fatal, clérifal, una, una enfermedad, de la hipnosis, de la mente, su parte, es, es el que toma la vida, el hay, el confuso, el para arraño, que es, el que quita la vida, para flex, que es el que, el que, el que te mata, el que te estrangula, el que te quita, tu sentido, de, de, de raciocinio, te anula, te confunde, poliglichic, te pega, mach chop, te golpea con el carácter, te pega hacia abajo, tiene energía, tenta col, tiene ácido, te atenta cruel, tiene barrera, es polimias, malo, jeudud, te infieste, te quita tu sangre, grabe rac, y dracenir, es, como se dice, es serte en pedazo, es cuartizarte, por simple. ¡Gracias!